Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Wilfredo Lembre de Natix y estamos aquí en una nueva noticia de Stardew Valley Y es que, perdón por el golpe al micrófono, jajaja, y es que la distribuidora de Stardew Valley que se llama Shacklefish acaba de dar una noticia Y es que en este preciso momento, o a partir de este preciso momento, Stardew Valley está disponible para el 100% de los teléfonos Android Y ahora mismo está en proceso de aprobación de Apple para que esté en iOS Así que todos los que tengáis iPad o tengáis iPhone, también lo vais a tener disponible en breve No hay más noticias, no han hecho ningún comentario al respecto del cooperativo, espero que lo pongan pronto Espero que el creador del juego diga algo, el creador no se ha pronunciado al respecto Pero bueno, su mensaje ha sido tan claro como este Actualización, gracias a todos por su paciencia Ahora podemos confirmar que 1.4 está disponible ahora en dispositivos Android iOS debería seguir en breve, ya que actualmente se encuentra en el proceso de aprobación de Apple Gracias, el proceso de aprobación de Apple no sabemos exactamente lo que tardará Pero esperemos que unas 24-48 horas máximo Quiero decir, tendrán que verificar ciertas cosas y que funciona El proceso de calidad que tiene Apple Total, esto es una actualización para todos Ya sé que esta información es muy útil y válida para todos Porque tenemos ganas y monos de jugar a esto en todas las plataformas En PC, en Play, en Nintendo Switch y en móviles Así que esperamos a la gran noticia que será una fecha para saber cuando hay cooperativo Y cuando pueda seguramente le preguntaré al creador del juego si va a haber crossplay Porque sería algo épico y maravilloso y podríamos jugar en directo en la serie de directos de cooperativos O yo que sé Os espero en más vídeos, os espero en streaming En twitch.tv.revolfarium Muchas gracias por haber estado aquí Dejar un like bien grande Que por fin, por fin, por fin Se acerca el momento en el que el 100% de móviles tenga Stardew Valley Ya faltaban una serie de móviles que todavía estábamos ahí ¿Cuándo estaría? Y ahora ya sí que tenemos la confirmación de que el 100% está Con lo cual, el que a partir de ese momento no le funcione Será porque su móvil no es apto Si no te aparece la actualización O el juego de pronto no aparece en Play Store Puede ser un bug ocasional Pero lo dudo mucho porque han hecho ya bastantes pruebas Y lo más normal es que los requisitos no sean cumplidos por el móvil Y todo que es un juego que no pide mucha caña Así que espero que no haya problema Y recuerdo que bueno, pues en breve se estará en iOS Así que, lo dicho Dejar un like muy grande y nos vemos próximamente Chao